¿Qué pensará la Violeta Parra? Ustedes a lo mejor se preguntan, pero eso le vamos a preguntar a Soledad Domínguez y a Jorge Soto, que son Sol y Medianoche. ¿Quién es lo que fue primero? ¿El Sol o la Medianoche? Porque además, la Medianoche es tu media naranja, ¿no? ¿También? Sí, sí. Yo tenía entendido que era naranja entero. El cachetón no sabíamos si incorporarlo, pero son pareja. Quizás la curiosidad es estas canciones que ustedes hacen, con este ritmo distinto del que nosotros habitualmente conocemos, las canciones de Violeta Parra o de otros autores. ¿De quién fue la idea, Soledad? Fue el destino. En realidad el destino, porque no podemos decir que esto lo planificamos. Fue una necesidad, más que nada en el fondo. Esto antes se llamaba Sol de Medianoche, antes que entrara... Sol de Medianoche. Igual que la película, nos copiaron el nombre después. Y, bueno, hacíamos un rock que era chileno, todas las composiciones nuestras, pero sonaba siempre europeo. Entonces decíamos, ¿cómo encajamos y hacemos un rock chileno de acá? Y, bueno, es como lo hacen en todas partes, mezclar lo étnico con lo mundial. En este caso el rock es un vocabulo mundial y lo étnico es lo que a nosotros no nos recibe en esta tierra, a donde nacimos. Soledad, esto de ponerte estas cosas preciosas mapuches, cuéntanos un poco esta opción de ustedes. Bueno, es un sentimiento que viene de bastantes años en mí. Me preocupa mucho nuestra etnia, nuestro idioma. Considero que sería hermoso tener nuestro propio idioma. En el fondo, no me coloco la ropa porque sí, no más. Soledad, hablando de este respeto, este amor con que tú cantas sus canciones y te vistes con sus atuendos, tú compusiste una canción que se llama Alma Mapuche. Y yo aquí quisiera contarle a los amigos que Promur, que es la organización que se preocupa de preservar la cultura mapuche, invitó a Soledad Domínguez a una rogativa real, que es una verdadera excepción realmente de incorporarla a ella a su rogativa. Y eso es lo que vamos a ver mientras escuchamos de fondo esta canción que ella compuso, Alma Mapuche. Soy parte del universo y de la vida. Soy parte del universo y de la vida. Me paso todo este tiempo en esta ciudad. Somos en esta hermosa creatividad. Un punto en el fin del mundo y hay vanidad. Ay, ¿dónde estará la sangre de los mapuches de mi tierra? Ay, ¿dónde estará la historia que ha sido orgullo de mi país y nadie recuerda ya? Soy parte de la conciencia de mi ciudad. Buscando en esta hermosa creatividad. Buscando en el fin del mundo mi identidad. Somos en esta hermosa creatividad. Un punto en el firmamento y hay vanidad. Y hay, hay quien le robó al hombre chileno toda su tradición. Doctrina de otras naciones que no podrán cambiar nuestra identidad. Soy parte de la injusticia y de la maldad. Cuando será ese día en que mi ciudad construya sus ideales sin imitar. Aplausos